¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Call of Duty One Warfare y bueno, Warzone 2.0 también obviamente Y como ya viste en el título vamos a estar hablando del tema de los gráficos, de cómo mejorar el rendimiento del juego Que sí, es verdad que he notado una mejoría bastante completa en lo que cabe, he ganado algunos que otros FPS y el juego me ha ido más estable últimamente Y de igual manera te digo que yo hago streams en la misma PC en la que juego, entonces obviamente tenía que checar una configuración donde el rendimiento fuera más óptimo y creo que la encontré Pero antes de pasar con eso, antes de pasar a explicarte cada uno de los ajustes, quiero agradecerte por el apoyo que nos diste a lo largo del 2022 Vamos a estar en este 2023 a tope con el contenido, ya sabes, streams diarios, video diario, obviamente el video no puede faltar Y también vamos a estar más activos en cuanto a redes sociales, como por ejemplo Instagram y TikTok, así que si no me sigues bro, ve a seguirme totalmente gratis y ayudas demasiado Ahora sí, pasamos con los ajustes bro, vamos a mostrarlos en mi pantalla, ya los tenemos de este lado Y bueno, primero, yo juego obviamente en PC y siempre es recomendable tener el juego solo en pantalla completa En el modo de solo pantalla completa ganas más rendimiento y va mejor que si lo tienes en pantalla completa sin bordes e incluso en ventana Entonces lo que yo recomiendo siempre es solo en pantalla completa Aquí te va a seleccionar tu monitor, en este caso es un Samsung El adaptador de pantalla es básicamente tu tarjeta gráfica Aquí es muy recomendable que utilices siempre, siempre, siempre la tarjeta gráfica Porque, bueno, hay ocasiones en las que te aparece que si quieres utilizar como los gráficos integrados de la PC Y bueno, eso no es así, utiliza tu tarjeta gráfica dedicada y ya estaría, va a ir bastante bien Actualización de la pantalla, básicamente la automática, 59.790, es 60 Hz, no sé por qué aparece así En resolución, yo llevo 1920x1080, si el juego te va un poquito mal te recomiendo que juegues a... ¿Dónde está? 1200, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la otra? 1280x720p, que creo que está por aquí, aquí está, 1280x720p Entonces son las dos resoluciones que yo recomiendo bastante En resolución dinámica, no, quítaselo, eso, esto no Formato de imagen automático, sincronización, tanto vertical del menú y del juego desactivado Aquí en límite de frecuencia de actualización, básicamente los FPS limitados Llevala en personalizada, yo en personalizada la tengo de esta forma 80-60-80 Bueno, esto de los shaders es básicamente cada que entras al juego Pues se descarga como ese paquete de texturas, por así decirlo Por llamarlo de alguna forma, para que el juego vaya más óptimo Esto automáticamente el PSD lo hace, entonces no tiene caso que le des aquí Si sientes que el juego va muy mal, te recomiendo que le des reiniciar optimización de los shaders Cierres el juego, te vuelvas a meter y vas a notar que en la parte de arriba Te va a aparecer que se están descargando, entonces simplemente eso Calidad, aquí en calidad llevo una personalizada Podrías incluso utilizar alguna que otra de por aquí, pero no, personalizada es lo óptimo En resolución, yo he utilizado Nvidia DLSS, pero la verdad es que no me gusta como se ve la textura de algunas cosas Como se ve la resolución, como se ve la nitidez Se ve muy extraño y con la que más he sentido que me va mejor el juego Es con escalado de imágenes en Nvidia Con el ajuste de esta forma, en calidad, aquí en calidad Con el 60%, así es como me va bastante bien Anti-aliasing SMA, básicamente el primerito Calidad anti-aliasing baja, podrías llevarla en normal también, no afecta mucho Escala de memoria de video, yo la llevo a tope Porque quiero que esté más enfocado el rendimiento en cuanto al juego Que en cuanto a otra aplicación Resolución de texturas lo tengo en baja Básicamente esto lo tengo así Copia mis ajustes, estos son para ganar más FPS Y que el juego vaya más fluido Y la verdad es que no se ve mal el juego, o sea, se sigue viendo muy muy bonito Se sigue viendo bastante bien Impacto de vale y grafitis en sí Capas, persistentes, daño no Calidad de shaders baja Y lo demás está así Memoria del terreno, lo tengo, de hecho creo que no aparece Lo voy a poner en mínimo, así en mínimo está bastante got Delisado no Streaming de texturas bajo demanda, muy importante Que lo tengas desactivado bro, porque si no el juego te va a estar descargando Unas texturas y no quieres eso Mientras juegas, porque eso te genera mucho lag e incluso pérdida de datos Calidad de streaming normal Calidad volumétrica baja Esto también lo tengo desactivado Aquí lo tengo así Resolución de mapa de sombras muy bajo Espacio de sombras en pantalla no Calidad de sombras puntuales baja Cache de las sombras de los focos en alta Podrías incluso ponerle en media y iría bastante bien Que es lo recomendable, que lo lleves en media Y ahí está Irminación de partículas en baja Oclusión ambiental no Reflejos del espacio en pantalla no Calidad de reflexos estáticos baja Volumenes de cuadrículas de clima baja Aquí básicamente en volumenes de las cuadrículas de clima Pues no hay un mapa con clima dinámico Es más que nada para campaña Que en algunas ocasiones está lloviendo Está soleado Y hay diferentes climas Entonces ahí sí en campaña Te recomiendo que lo tengas activado Otro ajuste muy importante en PC Es el NVIDIA Reflex de latencia baja Que lo tengas inactivado más aumento Es lo recomendable brother Ahora pasamos al tema de aquí De ver El campo de visión yo lo tengo en 120 Campo visual de la mira en afectado Muy importante que lo tengas inafectado Campo visual del arma en ancho Campo visual en tercera persona en 90 Campo visual del vehículo en ancho Movimiento de la cámara en primera persona menor a 50% Movimiento de la cámara en tercera persona menor a 50% Transición al apuntar con la mira Yo lo tengo así En tercera persona Y cámara terminada del espectador Yo lo llevo en el del casco Entonces dicho todo eso Gracias por haber visto el video Espero te guste Espero te haya funcionado Y nos estamos viendo bro Adiós Adiós Adiós